El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el Ministerio de la Presidencia y la Asociación de Industrias de la República Dominicana les presenta los proyectos ganadores de la convocatoria 2021 del Programa de Encadenamiento Productivo Digital. Soy Felipe Tomás, Vicepresidente de Operaciones del Grupo Funda Mundo. El proyecto de encadenamiento productivo digital viene por la misma idea del mismo grupo de ser siempre innovadores, siempre tratar de hacer las cosas diferentes. Con este proyecto de Agro360 vimos una oportunidad de tecnificar y utilizar toda esa tecnología que hoy existe, que tenemos en las manos, poderla llevar al campo dominicano. Mi nombre es Raúl Roa, yo soy CTO en TACSHOF. En el programa de encadenamiento productivo, Global Search y TACSHOF vamos a estar desarrollando una plataforma que habilitará a los minoristas a conectar con los retailers y básicamente crear una especie de ecosistema donde se tercerizaría completamente lo que es la actividad logística desde la puesta de órdenes, generaciones de facturación, manejo de inventario y entrega de productos a esos retailers interesados en acceder a productos de alta calidad, de esos productores pequeños que no tienen acceso a información ni acceso a tecnología. Mi nombre es Ryan Corominas, yo soy director de tecnología. Nuestro proyecto trata de un sistema avanzado de inventarios, de gestión de inventarios y compras, en la cual se le ofrece a nuestro cliente MIPIMES para que puedan hacer sus operaciones de maneras más ágiles y mejores tomas de decisiones. Mi nombre es Mikael Schad, soy el gerente de tecnología de Frederick Schad. Vamos a implementar una plataforma donde el cliente puede hacer su conciliación con las facturas de los proveedores y registrar cualquier cambio que debe registrar y automáticamente generar notas de crédito si es necesario. Mi nombre es Jorge Montalvo, arquitecto de profesión y en este momento presido la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda ACOPROP. Nos embarcamos en este proceso de encadenamiento productivo por la vía digital como una forma de dar herramientas a las constructoras y a las promotoras para que puedan hacer compras mediante una plataforma, que puedan licitar, que puedan entrar a una plataforma donde tengan no solamente sus suplidores, sino otros suplidores y pueda todo esto llevarse a cabo por la vía digital y tener una estadística de todo lo que se compra por esa vía. Mi nombre es Jorge Vargas y represento al proyecto de Agronet. Agronet es una plataforma tecnológica con el objetivo de vincular a los productores agropecuarios con los grandes compradores de productos de primera necesidad a través del Internet. A través de la plataforma pretendemos visualizar todo lo que se está produciendo a través de todos los diferentes tipos de productos, comparar eso con todo lo que se está demandando y poder encontrar las ineficiencias del mercado con el fin de alinear lo que se está necesitando con lo que se vaya a producir en el largo plazo. Conoce más en www.industriasrd.mic.gov.do